Portada en sus capas y cascos de amarillo, color que ayudó, al menos un poco, para tratar de reconocerlos en la oscuridad del túnel. La poca luz dominaba la mayor parte del trayecto del túnel de Tapantí, donde 80 funcionarios del sector eléctrico del ICE debieron distribuirse en 5 grupos de trabajo y recurrir sus 16 kilómetros de longitud. Topógrafos, geólogos, hidrólogos, arquitectos, constructores y técnicos ingresaron de jueves a domingo a inspeccionar una obra construida en 1959. El túnel de Tapantí es parte fundamental de la planta Riomacho. Facilita la generación de 120 megawatts de energía y abastece de agua potable a casi la mitad de la población del Valle Central. Cada grupo sabía que el frío reina en el interior del túnel. No dudaron en hacerse acompañar de brigadistas, médicos y confites de tapa dulce. Esa podía ser una alternativa práctica para darle energía al cuerpo. La operación debía ser excepcional. Hay inspecciones rutinares en las obras del ICE. Sin embargo, no todos los días intervienen tantos expertos, realizando trabajos en paralelo y conscientes de que el agua del poderoso reventazón alimenta muchas plantas que impactan positivamente la vida de miles de personas. Cuatro compuertas ubicadas a lo largo del túnel fueron abriéndose con gran precisión, una a la vez y coordinadas entre sí. El agua del túnel Tapantí debía desviarse a través de esas puertas para ser inspeccionado. Este tipo de infraestructura requiere mantenimiento. Entonces ahora lo que estamos haciendo es una inspección del estado interno del túnel y de la tubería. Ya dentro del túnel y con el agua a veces por el tobillo, la cintura o más arriba, los trabajadores se aprestaron a lo que debían hacer. Detectar condiciones particulares, marcar las paredes y efectuar mediciones. Los detalles de la información que iban recopilando sería valorada para futuros trabajos y toma de decisiones. Hombres y mujeres batallaron contra el agua, los peligros que había con cada paso que se daba y los 10 grados de temperatura que marcó el termómetro. Aproximadamente 60 horas de inspección culminaron ese domingo a las 2 de la mañana. Las compuertas se fueron cerrando una tras otra. Los 80 trabajadores vencieron las adversidades que el túnel resguardaba. Su labor silenciosa reflejó el coraje y el compromiso con que el ICE resguarda el bienestar del país.